Ya está todo listo. Lo veo y me cae bien de entrada. Le gusta la organización que tenemos aquí en nuestro canal. Me cae bien porque no tienes correa. Es bueno, es bueno. Es que, adelante, humor, adelante. Así tiene que ser. Les tengo una sorpresa a ustedes. Ah, de verdad. No me digas, vamos a hacer un debate. Para emotir. No, no, no. Ya le traigo la sorpresa. Ah, ya vamos, vamos. Qué sorpresa será. No, yo tampoco. De verdad que ignoro qué sorpresa puede ser. ¿Qué podemos decir? Ay, no puedo creer. Venga. A ver, me trajeron un espejo. Ok. Dios mío. Aquí están los verdaderos. Hola, ¿cómo estás? Hola, mi querido. ¿Cómo estás? Hola. Doctora. Esposa mía. No, cuidado, se equivoque. No, cuidado, se equivoque. Me acabo de pegar una marea. ¿Qué bien esto? Hola, ¿cómo va? Mira, acá está mi otro. Hola, viste, también está. Aquí, vente, José. Yo no trabajo usted. Pues salgo de acá, Chiro. ¿Qué te pasa? No sé. José, el verdadero José tiene carro, dos casas y tiene plata guardada. ¿Qué habla eso, abogado? No, es que ahora se le gusta. Va a recibir malos ejemplos este. ¿Qué le pasa? Déjeme vivir con este hombre. Hay que pagar bien por la gente que ha logrado educación. O sea, ha recibido cursos nacionales e internacionales de seguridad. Bueno, no, este nomás ha recibido todo lo que ha aprendido en el barrio donde él vivía. A esa defensa prendió. Ya, ya, ya. Es defensa creolla. Pero qué gusto tenerlo. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a ver qué usted ofrece. ¿Qué ofrece este pueblo? Porque esta es la última oportunidad, pueblo ecuatoriano. Así es, de que ustedes tengan un presidente como yo. Ustedes son los de la oportunidad. Así que escuchen. Y señor Correa, déjenme vivir. Dale. Primero, desde el primer día de gobierno, el bono va a subir a 77 dólares, compañero. Segundo, voy a bajar el precio de los alimentos a través del incremento de la producción agrícola del Ecuador. Tercero, voy a acabar con la delincuencia, haciendo que todos tengan trabajo en el Ecuador. Porque el delincuente, muchos de ellos, roba porque tiene que llevarle algo a la casa por falta de empleo. Cuarto, y el más importante de todos, voy a generar empleo para los 14 millones de ecuatorianos. Y sus sueldos van a ir subiendo a medida que mi programa educativo vaya dando profesiones medias que duran un año, un año y medio, que serán en colegios nocturnos para aquellos que solo han hecho la primaria. Así, podrá un señor que gana el básico, convertirse en un técnico agrícola, en un técnico industrial, en un técnico de frío, y ganar 600 dólares en lugar de 200. 600. 600 dólares. Y si continúa educándose a través de nuestro programa educativo, va a obtener una profesión como de ingeniero, de médico, de abogado, ahí van a ganar 1.500 y hasta 2.000 dólares. En el área política quiero hacer un acuerdo nacional con la derecha, con la izquierda, con el negro, con el blanco, con el indígena, con el mestizo, con el pobre, con el rico. Un acuerdo en que todos firmemos este pacto social para acordar, sacar adelante al Ecuador. Yo veo que aquí hay un trabajo en conjunto, ¿verdad? Usted y su esposa. Usted, Ana Bela, ¿qué va a hacer cuando usted es la vicepresidenta? Me imagino que debe ser, es como que la mujer detrás que le va a decir, haz esto, haz lo otro, hazlo bien. Claro que sí, Ana Bela sí va a trabajar para que haya atención por 12 horas continuas en los hospitales, para que haya un buen plan de medicina para todos los hospitales, para que el seguro social se lo utilice un 100% y sobre todo los hospitales provinciales que están subutilizados. Va a velar también por los ancianos, por los pacientes con VHI, dándoles alguna alternativa. Bueno, Coturiano, bueno, qué gusto tenerlo aquí frente. Gracias, muchísimas gracias. No, sí, el gusto es nuestro. Gracias. A veces uno verse un espejo como que es bien bonito, ¿no? Yo me lo he visto más delgado. La felicita también. No, 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 estamos más delgados. Mire bien, mire bien, no, no, no. Estamos más o menos igual. Este de más delgado, no. Para nada. Y aquí iban a estar, no sé cuál de los dos iba a estar en la entrevista, pero así como que estuviéramos en un hotelimita y usted con su salsa. Ah, no, pues yo, obviamente mi mensaje de los ecuatorianos no es de los ecuatorianos, es de usted, señor Correa, déjeme vivir. Déjeme ganar. Dígame una cosa. Dígame. ¿De qué se anda, de qué se ríe Correa? No sé. Imagínense, se anda riendo todo el día. Se rirá Correa de la delincuencia. Ay. Se reirá Correa de la falta de empleo. Se reirá Correa del alza de los víveres. Se reirá Correa de que no hay agua en los barrios pobres. ¿De qué te ríes, Correa? Para de reírte, ponte a trabajar. Señor Correa, déjeme reír. Vamos, entonces, vamos a otro levanto de cáguila. Entonces, venga, 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 venga. Venga, venga. Déjate, mi amor. No, yo, yo. Déjate, mi amor. Ah, cómete, no, ahí. Cuidado, cuidado.